¡Wow! Y pone ASSIS Y como suena Como un tractor ¿Por qué no lo arrancas? Porque tira mucho humo ¿Ves esa ventana, Brian? Está rota Solía abrirla Cuando arrancaba el motor La última vez que lo hice Vinieron los bomberos Alertados por el humo Metieron la manguera por la ventana Le dieron un manguerazo de agua al motor Y perforaron un pistón Los chicos al oírme gritar Vinieron corriendo Traían mesas Sillas Refrescos, platos, cubiertos Trajeron cervezas Coronas Coronitas De esas que metes el limoncito dentro Que suelo beber yo Pensaban Que era una barbacoa, Brian Ahora voy como un zombie Buscando ese motor Por los desguaces, Brian Lo busco en Mil Anuncios Por Wallapop Desead Córdoba Ibiza Toledo Son todos igual, ¿sabes? Me da igual lo que la gente piense Del motor diésel De cómo suena O si echa humo Lo llevo en la sangre Vin diésel Al final le dan por el culo Y me compro un Prius, Brian Al final le dan por el culo Al final le dan por el culo